Chicos, estamos como unos 10 minutos de la casa en este momento Llevo que hagamos esto, acerquémonos Si llegamos a la casa, vamos a verlo desde lejos No tenemos por qué acercarnos a la casa Siempre desde lejos y si vemos que es seguro o lo que sea, nos acercamos Sí, porque puede ser una trampa, Fede Completamente Chicos, estamos en el medio del bosque Y esto no les conté, pero esta ubicación de esta casa Está más o menos cerca de la Casa Rosa Que fuimos hace como un mes donde vimos a Alfa Es 6 de junio, ¿entienden? Por eso, por algo, Julio, en qué estudiamos las ciencias A mí eso es lo que me asusta 6 de junio es una cita literalmente O sea, recuerden todas las fechas Que era 6 de junio, 6 de junio O sea, son muertes O sea, 6 de junio es igual a muerte Seguir con mucho cuidado, nada más Yo digo, vayamos con precaución Y a ver qué pasa Y seguro, también seguro, sin miedo Bueno chicos, pues lo acabáis de ver Fede ha subido un nuevo vídeo Y parece ser que por fin chicos Sí, ahora Acaba de adentrarse en el bosque Para llegar a donde yo os había dicho chicos Os dije lo que había en el bosque chicos Sí, era una casa Una casa abandonada Blanca Estaba clarísimo Todos estábamos intentando saber Cuál iba a ser el siguiente paso de Fede Y era este Ir a las coordenadas Donde justamente está la Casa Blanca ¿Qué ocurre con la Casa Blanca chicos? Que en esa casa Se supone que vive el Dr. Lizárraga Vamos a ver chicos En el vídeo de Fede Se puede comprender Se puede ver todo lo que ocurre Se puede ver cómo llegan al bosque Llegan a las coordenadas Que les habían dado Que les habían mandado por el móvil Creo que fue exactamente Y han llegado a una casa Y el mismo Fede dice Que la casa está muy cerca De la Casa Rosada Chicos, muchos pensabais Que la Casa Rosada Era esta misma casa Pero no chicos Está la Casa Rosada Y la Casa Blanca Os voy a explicar Qué significa la Casa Rosada Y qué significa la Casa Blanca La Casa Rosada Es una casa Donde Lizárraga también vivió chicos Porque Lizárraga ha estado Por todas estas casas Y es ahí Donde Lizárraga Construyó El Templo de Alfa Chicos ¿Vale? Primero era una casa normal Pero luego Lizárraga Como se pasó a la secta de Alfa Empezó a hacer estas cosas demoníacas Estos rituales Pues tuvo que construir En esa misma Casa Rosada El Templo de Alfa Pero Lizárraga tenía más casas Entonces se hizo otra casa Unos metros Digamos algún kilómetro A la derecha De la Casa Rosada Y esta casa Si era una Casa Blanca Chicos Estaba pintada de blanca Que es a la que ahora Fede va a entrar Que lo vamos a ver Y en esta casa Chicos También se ve que vivía Lizárraga Porque cuando entran los chicos dentro Se ven muchas fotos de Lizárraga De su familia Y esto es analizable Chicos Porque de aquí podemos sacar Muchísimas teorías ¿Qué ocurre? Que en esta casa Parece que Lizárraga Es donde vivía realmente O sea En la Casa Rosada No vivía La Casa Rosada Tenía una especie De habitación Para descansar Pero era el Templo de Alfa Realmente Y es en esta casa Donde Lizárraga Sí vivía Claro ¿Qué ocurre chicos? Que ya Lizárraga Parece que no hay Ni rastro de él Aunque sabemos Que está vivo Porque hemos escuchado su voz Sabemos que es un alfa soldado ¿Y qué pasa? Que estas casas Están ya ocupadas Pues sí Por alfa soldados De hecho Ahora en el vídeo Se van a ver Muchos alfa soldados Ahí dentro Estas casas Están tomadas Por los alfa soldados Y parece Que aquí También están haciendo Varios rituales Diferentes A los que hacían Normalmente Ya sabéis Lo expliqué chicos Que el doctor Lizárraga Su principal objetivo Era revivir Bueno Sí Resucitar En la palabra exacta Él quería resucitar A su mujer Su mujer Lourdes Que vivió Pero también Quería conseguir Crear un elixir Para que su mujer Él mismo Y muchas más personas Pudieran durar más En el tiempo O sea Prolongaran su vida Que en vez de llegar A los 80 90 A 100 años Y ya morir de viejo Pues con ese elixir Podrían seguir viviendo Unos 50 O 100 años más O sea Imaginaros de vivir Hasta los 100 años A vivir otros 100 años más Pues sería increíble Y este es también Uno de los principales Experimentos Que estaba haciendo Lizárraga Pero chicos Por lo que hemos visto En el vídeo Porque ahora solo había visto Una pequeña parte Pero en el vídeo completo Se ve Como los chicos Entran a la casa Y ven Todo lo que Nos esperábamos Y son Una especie Como de Artilugios Son artilugios De tortura Chicos Se ven por toda la casa Lo que indica Chicos Es lo que nosotros Estábamos diciendo En todas las teorías Y es Que estas casas La utilizaban Para experimentar La casa rosada También era para experimentar Porque tenía también Muchos artilugios También de tortura Pero en esta Siguen el mismo patrón Chicos Había camas Con digamos Con esposas Había también por ahí Bueno Me acabo de acordar Que también estaba Una cámara Ahora la habéis visto En el vídeo Con la que Grababan Todas esas torturas Y todos esos Experimentos Chicos Y también está En la cinta Donde lo grabaron Así que posiblemente Si vieran esas cintas Podían ver Todos esos Asquerosos Experimentos Dios No sé si sería bueno Que lo viesen Menos mal Que son cintas Muy antiguas Y para verlas Necesitarían Un reproductor Especial Que creo que Ahora mismo Nadie lo tiene Y para conseguirlo Habría que ahondar Muchísimo en la deep web Porque esto ya no lo venden En casas normales O sea Tú te metes en Amazon Y tú no puedes Encontrar un reproductor De estas cintas Tan antiguas Tendrías que ir ya A la deep web Sitios muy peligrosos ¿Y sabéis por qué? Porque en esas cintas Puede haber algo Muy muy desagradable O algo O cosas Vídeos muy desagradables Ya sabéis Ya sabéis Si torturaban a la gente Imaginaros Esto sería algo Que no recomiendo Para nada de ver Los chicos Lo van a enseñar Estoy seguro Que se las van a ingeniar Ellos saben Entrar en la deep web Y van a buscar Cómo poder reproducir Esas cintas Chicos Esas cintas Que había Que eran muy grandes Y ahí vamos a enterarnos De lo que realmente El doctor Lizárraga Hacía con sus pacientes No sé si lo sabéis Chicos Pero estos pacientes Llegaban a ser Payasos Chicos O sea Eran alfasoldados Que terminaban Convirtiéndose en payasos Y esos payasos Tenían un fin Al que todavía No hemos conseguido llegar Chicos Estamos sacando Muchas teorías Pero no sabemos exactamente Si esos payasos Servían Para qué Para crear a alfa Hubo una teoría Que dijimos Que con ellos Se creaban a alfa Pero chicos Hablando de alfa Si alfa se crea Mediante los payasos ¿Qué me decís De lo que acaban De descubrir los chicos Al entrar a la casa? Si chicos Porque cuando han entrado Fede coge su cámara Y empieza a grabar Por una ventana Y justamente En esa ventana Lo primero que ve Fede Lo que más le llama La atención Aparte de dos alfasoldados Que había Fijaros que Dos alfasoldados Con esas máscaras Llaman mucho la atención Bueno Pues a Fede Lo que más le llama La atención En este caso Es una letra Que hay escrita En la pared Como en una especie De toalla O algo así Y es la letra B ¿Sabéis lo que es La letra B chicos? Si chicos La letra B Se repetía Por muchos sitios Y esto significa Beta ¿Y sabéis Quien es Beta chicos? Es la siguiente Evolución De alfa Ya os lo dije Chicos Hay más enemigos Demoníacos Aparte de alfa Y el siguiente En la lista Era beta Y es con lo que están Los alfasoldados Jugando Chicos Nos vamos a ir Al siguiente episodio En el canal de H20 Y hoy voy a explicar Que es lo que ocurre Con Beta Y que es lo que puede Hacerle a los chicos En sus siguientes episodios Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!